Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Dan inicio al sorteo número 732 de hoy, martes 19 de octubre del 2021. Para dar más transparencia, a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es 2 7 4 8 Nuestro número ganador es 2748. Le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto el número ganador para hoy, 2748. Felicitaciones a todos los ganadores. Juegue su chance legal. Feliz noche.